Alrededor de 300 personas acudieron a la manifestación pacífica para pedir la localización con vida de dos jóvenes hermanos que desaparecieron el pasado 15 de abril, Santiago y Arturo. Así explica su mamá, Adriana Montiel Prado. Fueron a mostrar más bien una camioneta y al ratito le dijo al hermano, ahí llego. Y ya cuando llegó su hermano ya no estaba él y se llevaron también al hermano. ¿Y qué fue lo último que platicó con usted? No, nada, nada, yo me fui a trabajar y ellos se quedaron en casa y ya de ahí se fueron a comer y de la comida salió el primero el más grande y el otro le dijo ahorita te alcanzo. ¿Y ya cuándo? 18 y 20 años. Durante el recorrido vestidos de blanco, rezaron el rosario y lo único que piden es que vuelvan sanos y salvos. La mamá de Santiago y Arturo hizo un llamado a quienes tienen a sus hijos. Que queremos que aparezcan y también las personas que los tienen, que por favor se ablanden su corazón y que no lo regresen para que estén con nosotros. Con gritos de sanos y salvos a casa, agradecieron el apoyo y la solidaridad de quienes los acompañaron. Con imágenes de Juan Luis Hernández. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.